Al mirarte mi vida se transformó Tú me miraste y va y todo en ti cambió Me quedé sin aliento y descubrí Algo tan nuevo que nunca antes conocí Y aquí estoy porque tú eres Mi sueño ahumado de principio a fin Eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre Corazón, solo tú eres Cada día despierto y estás aquí Mi fantasía de amor tan dentro de mi piel Eres mi inspiración, mi cautivo fiel Porque eres para mí, así tenía que ser Y aquí estoy junto a ti Eres mi sueño ahumado de principio a fin Porque tú eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre a su Tanto tiempo esperé un amor como tú Te soñé y llegaste tú Solo tú eres Mi amor tú eres Al mirarte mi vida se transformó Tú me miraste y va y todo en ti cambió Me quedé sin aliento, me estremecí Nunca antes lo sentí Eres mi sueño ahumado de principio a fin Porque tú eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre a su Eres mi sueño ahumado de principio a fin Eres la fuerza que me eleva a un cielo siempre a su Todo esto eres